Nuevo encuentro Fluciendo en el ahora Siempre es un agrado saber que llegué a ese momento A tu aquí y ahora y estamos juntos Como una sola fuerza, como un solo poder El de que espíritu somos Y bajo una irradiación fundamental Que también vamos a descubrir El amor La paz La libertad Cuando hemos recordado que espíritu somos En primer lugar nos irradia Lo que se llama un estado de ananda Suprema dicha A ver Es estar bien Es no tener necesidad Es no tener antojos ni ansiedad No hay ansiedad No hay adicción No hay apuro No hay que sigue La mente se queda quieta La mente se queda en el aquí y el ahora En donde estoy En la casa de un amigo En Santa Fe Frente a un río Mi amigo filmándome Todo se dio en forma natural y orgánica ¿Se acuerdan? La palabra orgánicamente Como así trabaja mis riñones Y yo sin decirle que trabajen O así trabaja mis conexiones de la memoria Para ir buscando las palabras de cada aquí y ahora Y que salga así Como inspiración Algo escrito Algo sugerido Apenas una palabra Voy armando Fluir sincrónico Divina providencia Mira a los pájaros que ni siemblan ni cosechan El padre se encarga de darle la nutrición En el ahora exacto Me despreocupé Del verbo tener En todas sus formas Pero sobre todo En el tema De especular Por ejemplo Acá ¿Te estoy cobrando algo? Es histórico en mí A través de años ¿Alguna vez puse un valor? ¿Alguna vez pedí? Solamente Si me invitan Yo no vivo de esto Pero vivo de El entusiasmo Que me da esto Y puede ser Que yo vaya A algún país Y me pongan en un sobre Lo que quieran ponerme Pero yo Sigo trabajando Con pacientes Es más Los elijo Busco ¿Qué frecuencia? ¿Me jubilé? No, no gano Lo que tendría que ganar Tampoco Lo pretendo Ahorré Y soy De un Soy de un Acá le llamamos Gasolero En la Argentina Soy de consumo De poco Con muy poquito Un puñado De lenteja Un puñado De quinoa Un puñado De arroz Una salsita Natural De verduras Rehogaditas Una milanesita De quinoa Una milanesita Y amaranto Y a veces Tengo muchas ganas De comer Una presa De pollo Me hago sopa Me hago yo Los yogures O lo compro Tengo Todo lo que Mi cuerpo Necesita Agua pura De ser posible Verduras Si puedo Orgánicas No especulo En nada De lo que hago Para ver Que ganancia Tengo Mi única ganancia Es que yo le doy A la vida Cosecha Siembra Perdón Y la vida Me lo da Como cosecha Me lleva Me trae Me comparten Me comparten Hoy me regalaron Esta remerita Traída de la India Me invitaron Con empanaditas De pescado Me trajeron Fruta Granel Comí nada Más que Seis Y ahí Me dijo Querés llevártela Al amigo Que estaba acá Que me preste el lugar Se fue a andar En lancha Y así es todo Fluido No hay especulación No hay estrategia No hay Cuánto voy a ganar Cuánto A dónde voy a llegar Fluyo Así como fluye Mi sangre O como fluye Mi digestión Cuando le doy Comida fácil De digerir Cuando mi cuerpo Toma la cantidad De agua por día Que tengo sed Y necesito Y controlo Cuánto oriné Más o menos Cuánta agua tomo Ese es mi control Fluir 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 significa Misterio Fluir significa Alegrías inesperadas Para mí Fluir significa No sé lo que sigue Dentro de un rato Con mi amigo No sé Qué voy a comer Si vamos a comer O si nos paramos O si nos paramos En alguna de estas cervecerías Que está ahí por acá En Santa Fe Y me tomo una Nada Con nada No lo sé Fluir Alegrías insospechadas E inesperadas Fluir Sé que tengo que ir A Buenos Aires Ya fui Averiguo precio Y lo que me cobraban En semicama Encontré Mucho más barato Que el semicama Diez mil pesos menos En cama Y en una hora Que no jodo demasiado A mi amigo Que me tiene que llevar A la terminal A las siete de la mañana El lunes Allá me esperan A las tres de la tarde Fluyo Y todos Todos pueden Todo se puede Y todos con una sonrisa Venís Una sonrisa Con quien me voy a ver Que iré viendo Tengo una amiga Que no sé si parte hoy Al cielo Seguramente O a donde sea Ya me contará Haré una sesión espírita A donde está O no O la voy a ver Para darle un besito En su frente Porque ya está Con morfina Ochenta y tantos Largos años Creo que ustedes La conocen por Facebook Anita Ana Botinari Pero puede estar ahora Yéndose Y no hay problema Ya hablé con la hija Ya está Ya oré Ya en sueños me vi Fluir Sincrónico ¿Qué significa Sincrónico? Que se abren Las cosas O se ubican Las cosas Casi a medio metro De mis pies No fuerzo nada Son como esas puertas Que se abren O cierran Solas Y cuando no se abre Que voy acercándome Y no se abre No es No es en ese momento Capaz que es dentro De dos horas Y capaz que no es nunca Y capaz que es dentro De un año O capaz que es dentro De dos vidas Yo vivo en la eternidad Cuando espíritu soy Cuando no soy espíritu Estoy en la línea Del tiempo y el espacio Que el pasado Que el futuro Que tendré que sacar El pasaje de avión Cuando estoy En la línea De la conciencia De espíritu soy Hay alguien que me dice Me enteré De que venís por acá Ya te saqué pasaje Yo se lo pago ¿Eh? Después me dicen Sí, no Yo se lo pago Fluir sincrónico ¿Qué es para vos, Edu? Sincrónico Desde el espíritu ¿Qué es para el espíritu? Todos ganan Todos van a recibir beneficio ¿Cuántos beneficios? Lo más que se pueda ¿Y cuál es el beneficio? Ah, no sé Es un misterio Para mí el beneficio No es igual que para Quien me está grabando O para vos que me estás Escuchando O viendo en este momento Yo no sé cuál es Porque está esta Providencia divina Que está a la suma De todo lo que has hecho Durante varias vidas Y en esta vida Y lo que pensamos Y lo que sentimos Y lo que queremos Venganza Venganza O perdonamos Entonces en esa matemática En esa ecuación Yo voy a tener Lo justo, justo, justo Se llama la ley del karma Y el dharma En realidad para mí No hay karma Y dharma El karma es una señal De que algo tengo que resolver O ver O perdonar O cambiar la nutrición Y el dharma Me da la cosecha buena Yo empiezo A comer sano Ya empiezo En mi caso A los pocos días A no tener pesadez En las piernas A tener un lindo sueño A no estar Luchando con Si voy al baño Seguido O no Está todo en armonía Todo en armonía Todo Pero en niveles Casi telepáticos De pensar a alguien Soñar a alguien Me pasó ayer A día de ayer Decir te soñé Y me decir Yo también te soñé Oh Y hacía meses Que no nos comunicábamos Y años Que nos comunicamos Nada más que por YouTube Viviendo en la Argentina Pero en la provincia De Buenos Aires Yo en Córdoba Y bueno Y no nos vemos Pero estamos conectados Fluir Sincrónico Y cuando hay algo Que me hace ruido Desde el espíritu Siempre hay Bueno, bueno A indagar Y la indagación Desde el espíritu Es Estás haciendo mal La pregunta Saben que me costó mucho Entenderlo desde el ego Que era esto Que decían los sabios Estás haciendo mal La pregunta Por eso no viene La respuesta Y empiezo a preguntarme Desde otros lugares Digo ¿Qué estoy haciendo mal Que no estoy en pareja? Entonces cambio la pregunta Y digo ¿Y si no necesito Estar en pareja? ¿Y si ya experimenté La pareja? Entonces Empiezo a hacer preguntas Que abro El alivio ¿Y si esto que estoy viviendo Yo la estoy pasando también? ¿Por qué estoy obsesionado Con un tema Que me pone ansioso? Si estoy bien así ¿Por qué me pregunto ¿Por qué no consigo pareja? En vez de preguntar ¿Y si esto es una bendición oculta No estar en pareja? ¿Y saben qué? Mis amigas y amigos Pasan cosas Dentro mío Me abro A que lo que estoy viviendo Abrazo El misterio Lo abrazo No hago preguntas rebuscadas De qué tengo que aprender Qué hice mal Y si estoy haciendo Las cosas tan bien Que no necesito pareja Y la pregunta De hay que estar en pareja ¿Era social? Bueno, una pregunta Que yo me la repetía Toda mi vida ¿Cómo que es? Me enamoro De quien no se me enamora No se me enamora Y paso lindos momentos Pero, uy, no ¿Y si no tengo que vivir Junto a nadie? ¿Y si mañana conozco A alguien que tengo que vivir Junto hasta que la Ahora, no me va a casar nadie Hasta que la muerte Nos separe Pero en forma natural Orgánica Yo no tengo que firmar ningún Yo tengo Fidelidad Yo tengo honestidad Y eso dura tres años Y después ya Nos damos cuenta Ambos O me empiezo a plantear Esto algo no funciona ¿Qué está pasando Que no funciona? Y buscamos Nuevas preguntas Para decir Y somos grandes amigos Ya está Así trabaja el espíritu Está el trabajo De hacernos preguntas nuevas No preguntas pesimistas Preguntas que encierran Bendiciones ocultas Y si está bien esto Que me está pasando Y si yo Que me preocupo tanto Porque como mucho O subo de peso Vine como espíritu A experimentar Sí, pero Fíjate que hay una alarma Que se llama Presión alta Pero si 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 vine a experimentar esto Y está en mi diseño Porque hacemos preguntas Mucho más amplias De todo lo que vivimos Pero Yo descubrí Que cuando me autoengañaban Yo no lo hacía a propósito Pero nos autoengañamos Hay tantas películas Tanta información De cómo tienen que ser las cosas Que no hago preguntas exóticas Frente a mi realidad Mi edad Mi condición Mi género Mis preferencias Mi modo de 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 vestirme en el invierno De vestirme en el verano De No usar bermudas De usar pantalones largos De no Me olvido de las mallas No No voy a piletas de natación Ni al mar Pero Me bajo las patas Sí Generalmente me compro No me prestan Pero no me preocupa nada Eso es fluir sincrónico Y yo le pongo gestiones Por ejemplo Mi viaje Puse el fluir sincrónico De mi viaje Santa Fe Buenos Aires La costa Costa del Este voy Fluir sincrónico De todo el viaje O sea No me preocupo de nada Fluyo Y ahí veo que si me voy el lunes Si me tuve que quedar el domingo Yo todavía no sé cuántos días Me voy a quedar en Buenos Aires Yo no sé cuántos días voy a ir Qué día voy a ir a la costa Y fluyo Y yo pongo gestión Y yo pongo gestión Viaje De San Esteban A San Esteban Abarca Ta, ta, ta Tres provincias Tres lugares Y que Cuando yo digo Fluir sincrónico Gestión Viaje ¿Qué pasa dentro mío? Nada Abrazo el misterio Como un niño Me dejo sorprender Veo corazonadas Siento corazonadas Y veo lecturas Y sin decir Hay descuento Me dicen Bueno te voy a hacer Un 10 mil pesos de descuento Y además coche cama Y además en horario Que no tengo que estar Molestando a quien me lleva Hasta la una de la mañana De madrugada Y bueno Y esas cosas Es vivir en el espíritu Mis amigos En algo especularás Eduardo No En algo Harás estrategia Eduardo No ¿Y cómo es eso? Ahí es lo que le estoy explicando Yo antes hacía Esplatregia Antes hacía Y si voy acá Y ahorro acá Y voy acá Y si voy directamente Al mar No No Fluyo Así es cuando espíritu soy Casi te diría Edu ¿Vos sos consciente Cuando espíritu sos? Sí Cuando hice el tallercito De vocación Y capacidades Que tenemos Hoy a la mañana La hora El encuentro Yo organizo eso Pero podía haberlo hecho Hoy a la tarde No lo sabía O ayer a la noche No fue ¿Cuándo no estás en el espíritu? Muy simple Cuando estoy comiendo Cuando estoy En un viaje largo Cuando estoy leyendo Un libro O estamos charlando Un tema Que no hace falta Ser espíritu soy Porque puedo acceder A la memoria De la aventura O de la experiencia Que estamos contándonos Pero cuando Estoy en función Al servir Estoy en espíritu soy Cuando digo Fluir sincrónico Tema tal Estoy en espíritu soy Desde antes Diez minutos antes Y tengo yo La sensación Ahora que soy un espíritu Si yo toco el corazón Está tranquilo Si yo te digo Qué siento Mi cuerpo Es bienestar Cómo está mi mente Silenciosa Yo solo dejo Que las palabras fluyan Y voy escuchando Sin análisis Qué voy diciendo Y se me van inspirando Imágenes Y las digo Al segundo siguiente ¿En qué otro momento Yo no estoy En espíritu soy? Miren Yo creo que estoy En espíritu soy Cuando sueño ya Pero hay momentos Que no sé Qué soñé O dormí Pero no soñé Ahí yo creo Que estoy en automático Y mi cuerpo Está descansando Pero Mucho descanso Requiero Cuando descubrí Como espíritu soy Que tengo Todo el poder Del universo Y llevo la atención A algunos órganos De mi cuerpo O algunas áreas De mi mundo anímico Y le pongo La conciencia De sanación Autosanación Para un mayor Equilibrio anímico Para un mejor Funcionamiento Del aparato circulatorio Y que irradió Y que irradió Y que irradió en mis piernas O para la digestión De ese momento O como tengo un tema Que tengo que poner Mis anteojos Para ver de lejos Digo bueno Yo no Sago los anteojos Le voy a poner Campos energéticos A mis ojos Y resulta que de noche No puedo estar Con anteojos Veo bien Algo está cambiando Capaz que Los anteojos Que tengo Reflejan mucho Cualquier brillito Y me compraré Antirreflex Es tan sencillo Vivir en el espíritu Pero Hay que saber Vivir con la mente Quieta Hay que saber Vivir Y saber Lo que voy a decir Un segundo después Y ese fue El trabajo De años De años De años Bueno Gracias por estar Ahí Será Hasta Un próximo Ahora De estos Encuentros Que estoy haciendo En la era De la hora Ahora Es el tiempo Gracias Por estar De los De los De los De los Gracias.